Hola, hola a todas mis chicas empoderadas, decidas, encaminadas y fortalecidas. En el día de hoy decidí reciclar este viejo arreglo y darle una nueva apariencia para poder utilizarlo, como ya vieron, en el centro de mesa de mi comedor. Voy a estar utilizando este producto que es para limpiar los espejos. A mí me parece fabuloso. Me encanta, como siempre les digo, mantiene con un brillo súper lindo la pieza. Entonces, esta pieza yo la obtuve en Marshalls. Ha tenido otros muchos colores. Tenía verde, ya yo le había añadido el rosa. Entonces, en el día de hoy voy a utilizarla, como ya mencioné, para mi juego de comedor. Para la mesa voy a utilizar estas hortensias color blancas que ya las había tenido el arreglo. Ya eran del arreglo. Entonces voy a darle el look con las flores blancas, que es una hortensia. Voy a utilizar rosa, magnolia, diferentes flores para darle un look único a este hermoso arreglo. Si en el caso de que ya hayas utilizado el foam, puedes reemplazar el foam. En este caso, esta es la tercera vez que yo estoy utilizando la pieza. Así que, por lo tanto, voy a estar cambiando el foam en el siguiente momento que lo vaya a hacer, pero por el momento puedo seguir reutilizándolo. Sigo poniendo las flores, creando balance. En las esquinas primero voy a estar utilizando este pequeño baby bread, que ya es como así como amarillito, que le dé ese toque de verde al arreglo, que se ve espectacular. Definitivamente, mis amores, en muchas ocasiones salimos a las tiendas a buscar ese arreglo que necesitamos y quizás podemos tener en nuestras manos ese arte para poder crear un hermoso arreglo sin la necesidad de invertir. En este caso, esta pieza costó $24.99, que para mí es un costo excesivo. Por eso la he reciclado y la he utilizado en diferentes partes de mi casa, en el baño, en una chimenea, en la entrada, ahora en la mesa de comedor para darle un toque de rosado a esa mesa, pero no quise exagerarme con el rosa. Así que utilicé también flores blancas y diferentes tonos de rosa, que es muy importante para que te dé armonía. Así que voy aquí poniendo todas las flores. Miren la diferencia. Se ve mucho más hermoso del que compré. Tiene mucho más flores, tiene muchas más cositas. Sigo cambiando, se me salió el palo. Sigo poniendo cosas porque ustedes saben que a mí se me lengua la otra vez y se me traba la lengua. Así que miren qué lindo está quedando este arreglo. Sigo buscando los espacios donde más necesite florecitas. Y miren, ya estoy transformando un nuevo arreglo. Esto no solo lo puedes hacer con una base de un arreglo anterior, también puedes utilizar alguna otra base, algún tiesto que tú tengas en tu casa y quieras transformarlo en un hermoso arreglo. De la misma manera lo vas a poder hacer como en el próximo video que voy a estar enseñando, este próximo pedacito, que van a ver el próximo arreglo que voy a estar utilizando para combinarlo con esta pieza. Me fui al garaje corriendo, corriendo, corriendo y conseguí esta pieza dorada hermosa, espectacular. Voy a coger un pedacito de fond, lo picamos así suavecito sin que me dañe la mesa que la acabo de comprar. Metemos el fond dentro de la base. Tengo dos bases igual a esta. Voy a estar utilizando unas flores blancas de las que me sobraron y voy a crear un arreglo sencillito, sencillito, sencillito con seis flores, de cinco a seis flores color blanca. Ya las tenía picaditas reciclando, mis amores, porque mira, la cosa está mala y hay que guardar chavitos. Así que usted guarde esas florecitas bien. Mire cómo yo las guardo en una bolsita y cuando las necesito, no tengo que invertir en otro arreglo. Aquí yo me ahorré aproximadamente de $19.91 a $24.91. Así que mis chicas en Podrade, si es encaminarla y fortalecida, aprende que tenemos que ahorrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!